Música Bueno, acabamos de llegar a Albuquerque Primera parada es la casa de Hank Y está por aquí Pero se ve mucho más pequeño En la vida real Wow, pero hay mucho más The fuck The fuck Pues así es señores Hemos llegado a la primera parada de Albuquerque Que está aquí La casa de Hank Hank Schrader Y su mujer Marie Que siempre va vestida de violeta Jesus Marie They're minerals Este es un sitio donde aparece en dos o tres ocasiones En la quinta temporada Que es el sitio donde Walter y Jesse esperan Para conseguir una nueva vida Y aquí es el sitio donde Jesse descubre Que Sol Te robó la marihuana Y entonces descubre que Walter envenenó A Brock Pues aquí tenemos la casa de Walter White Y tenemos aquí a los lubeños Que nos han dicho que nos apartásemos porque no quieren más visitas ¡A ver! ¡A ver! Who are you talking to right now? Who is it do you think you see? Oh! Do you know how much I make a year? I mean even if I told you you wouldn't believe it Do you know what would happen if I suddenly decided to start going to work? A business beginning of it could be listed in the last that goes barely out Disappears It's easiest to exist without me No You clearly don't know who you are talking to So let me clue you in No soy el peligro de Schuyler, soy el peligro de Schuyler. El hombre abre su puerta y se muestra, ¿y piensas de mí? No. Soy el que caca. ¿Os suena esto? Este edificio está un poco distinto, pero esto sí. Aquí hay el despacho de Sol Goodman. ¡Sí, señores! Esto es brutal porque la puerta tiene el nombre de Sol Goodman, el teléfono y todo. Increíble. Y aquí, Sol. Y la comida viene con el nombre de Better Call Saul. Prueba nuestro Better Call Saul, Margarita. Increíble, increíble. ¿Quiereis limpiar el coche? ¡Viene el Carb Wash A1! Pues sí, señores, aquí es donde trabaja Walter White, las primeras temporadas. Y donde luego Schuyler se pone aquí, es la dueña, y lo hacen para blanquear el dinero. ¡Las drogas! Esto está dentro del lavadero de coche. Cuadros de Breaking Bad. Aquí mismo, en el lavadero de coches, nos hemos comprado un póster de cuando desaparece Walter y le buscan. Pues solo 99 céntimos a los centavos. Está muy bien. Directamente a vibración. ¡No! ¡Fuck you! ¡And your eyebrows! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Wipe down this! ¡Wipe down this! ¡Wipe down this! ¡Wipe down this! Have an A1 day. Y aquí es donde vivió Jessi durante la segunda temporada. Él vivía en este apartamento y aquí Jane. Acabaron juntos y, bueno, la cosa acabó mal para Jane. ¿Te gustó Jane? ¿Qué te parece? ¿Como personaje? ¿Como personaje? Interesante pero quizá demasiado corto, aunque se produjo suficiente en cuanto a relación con Jessi. Así que... Pero... Al final cuando se vuelve Yonki... Bueno, pero es que no es un personaje. Entonces... Te cae bien. Me cae bien, me cae bien. A pesar de eso, me cae bien. Hay un capítulo donde Jessi está aquí y luego pasó un motero y dice, ¡eh! ¡Tú eres Pinkman! ¡Sí, tío! Y este es el patio trasero donde muchas veces salían a fumar juntos Jessi y Jane. ¡Uf! ¡Cuántos recuerdos! Y ahí es donde se cuela a Walter. El capítulo donde muere Jane. Se cuela por ahí. ¡Ahí está el dinero! Joder. Qué momento tan bestia. Gato. ¿Te gusta Pinkman? Ya hemos llegado al Crossroads Motel. Aquí hay muchas escenas. En la primera temporada, bueno, en la segunda o tercera. Aquí es donde Hank lleva a Walter Jr. A enseñarle cómo es la vida de una prostituta drogadicta. Y sobre todo hay una escena mítica del penúltimo capítulo de la tercera temporada. En el principio que hay una escena musical. Everyone knows it's windy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!